Desafía tus límites, Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino, el surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar Último bloque de Pedalear de Argentina para el Mundo. Seguimos en Catar, más precisamente en su capital que es Doha. Ahora nos vamos preparando para el Mundial 2022. Si bien nosotros hacemos un programa de bicicletas, pero el fútbol está muy ligado y el deporte en general, como a nosotros, tanto nos gusta. ¿Vamos a las redes sociales? Dale. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse es fácil y simple. ¿Cómo nos buscan, Muna? En todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube por el nombre del programa Pedalear. Pedalear. Muchos autos de lujo, como acaban de ver recién que pasó por detrás nuestro. Esta es una ciudad de mucho lujo también. Muchísimo. Y nos encanta recorrerla y que ustedes también puedan viajar con nosotros. Y en constante desarrollo también. Sí, en puro crecimiento. Yo quiero saber qué tenés dentro del bolsito. Bueno, dentro del bolsito matero de nuestros amigos secadero tengo termo. Aquí uno de los paquetes de secadero, el mate, para poner la yerba. Bueno, tengo absolutamente todo. Yo les cuento que yerba mate secadero tiene otra versión que es Don Omar y es súper rica. Yerba mate secadero, donde nace el buen mate. Ahora nos vamos desde Catar, Doja, la República Argentina, porque también amamos nuestro país. ¿Para qué, Muna? Para seguir viendo la entrevista con Esteban Mazzoncini y Paola. En tu experiencia por el mundo, que has pedaleado en lugares, bueno, el desierto, nieve, en todos los terrenos hostiles. ¿Qué te llevás de la República Argentina, esos paisajes? Viniste fuera de cámara, me comentabas que ya para qué viajar tanto por el mundo, si acá tenemos paisajes únicos. Pero la verdad que sí, mira. Algo que yo le decía a Pao, de este gran viaje que había hecho por África y por Europa, casi 20.000 kilómetros. Le decía, el común denominador fue la hospitalidad de la gente. Bueno, como bien recordás, el último libro se llama Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad. Y lo que yo le decía a Pao, yo quiero que poder vivenciar los dos juntos esa hospitalidad que también está en Argentina. Entonces, nos encontramos con paisajes increíbles. La Ruta Provincial 1 en Catamarca, la Ruta 2 en Tucumán, la Cuesta del Portezuelo también en Catamarca, las Salinas Grandes en Córdoba. Paisajes, pero estamos extasiados de lugares increíbles. Pero lo que te puedo decir, lo que fue el común denominador, es que se vuelve a repetir esto de la hospitalidad. Gente que te recibe, te da su casa, te permite darte una ducha, te da de comer, te da un consejo, te toca bocina y te acompaña en la ruta. O sea, más allá de que sabemos que la República Argentina tiene paisajes increíbles, es la gente que nos fue acompañando en cada momento, en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo. Y yo siempre sostengo, el viaje no solamente es uno, uno se sube y empieza a pedalear, pero si no estuvieran todas esas almas generosas que te van acompañando, el viaje no se puede dar. Pao, recorrieron, ayúdame, Tucumán, Catamarca y... Córdoba. Y Córdoba. De esos tres, ¿cuál fue el que más te gustó? Usted que es de Colombia, vino a la Argentina, ¿lo que más te sorprendió? Es muy difícil seleccionar entre sí. Dice una pregunta difícil, ¿eh? Muy difícil porque cada uno tiene su parte mágica, literalmente. Tuvimos la fortuna de recorrer por muchos más kilómetros Catamarca, entonces pudimos explorarla más. Y sentí una conexión con mi raíz maravillosa porque los paisajes, estar entre montañas, con valles, partes muy selváticas, me avivó todos mis genes de Andina. ¿De dónde eres tú, de Colombia? De Cali. De Cali. Esteban, ¿y a usted cuál fue lo que más le deslumbró de estas tres provincias que son maravillosas, ¿no? Pero lo que más te gustó. Bueno, la verdad que hay muchas perlitas. Cierro los ojos y rápidamente te digo, pedalear por las salinas grandes de Córdoba en el atardecer, lo van a ver en la nota, lo van a ver en el video, increíble. Después hay un recorrido que hicimos casi hacia el final del viaje que es desde el pueblito de la Cumbre, en el Valle de Punilla, 30 kilómetros, por una ruta que va metiéndose entre las sierras. Es una ruta muy chiquitita, aislada, de tierra, con grandes subidas, en medio de las sierras exuberantes, verdes, que va hacia Agua de Oro. Ese lugar también me quedó muy grabado. La Cuesta del Portesuelo, que la nombré antes, es un lugar que tiene mucha altura, más de 2.000 metros, pero que tiene unas vistas que te dejan boca abierta. Es una conexión primero conmigo misma, esa fue mi experiencia, dándome cuenta de muchísima basura mental que había que sacar y limpiar. Y en muchos momentos conectándome, sobre todo con... Hay un tío mío que anda mucho en bicicleta en Colombia. Lo primero que te puedo decir, amigo, es el compartir. Viajar en soledad, yo cruzaba el desierto de Sahara, como decías antes, lugares muy hostiles, con tormentas de arena. Y esa experiencia estuvo increíble, pero la vivía yo solo. Y vos sabés la cantidad de veces que le decía, pará, pago, frenemos, mirá en dónde estamos, mirá la vista que tenemos. Entonces, la primera sensación que me da es la alegría de poder haber hecho este viaje en pareja, y de poder compartir esa aventura, ese cansancio, esa transpiración, ese viento en contra. Como recién decía ella, el poder de la escucha también, porque esto es un aprendizaje. Como no vas solo y vas acompañado, y de pronto ella me decía, che, acá no acampemos. Y siempre, como decimos, el universo nos termina expulsando a un lugar que es el indicado. Terminamos en el campo con Hugo, un campesino que nos recibió, y mucho más seguro y tranquilo. Entonces fue eso, el compartir y el escucharnos, un aprendizaje por donde se lo mire. Tucumán, Catamarca, Córdoba, ¿qué se viene ahora? Porque esto es el comienzo de muchos viajes. Este es el comienzo, como te dijimos, es Proyecto Argentina, recorriendo nuestro país por etapas en bicicleta y en pareja. Se vienen muchas más etapas, ahora estamos diseñando cuál va a ser la próxima. La verdad que nos atreve, mira, lugares como la Cuesta del Obispo, Tolar Grande, el Salar del Hombre Muerto, el Cono de Arita, Ir, Salta y Jujuy. Pero también nos llama mucho nuestra Patagonia, esos lagos, esos parques nacionales. Pienso en Futalauque, en el Parque Nacional Los Alers, Estrafullo, Ariloche, Villa Pegüeña, Neuquén. Bueno, estamos ahí, estamos ahí, pero va a haber pronto una nueva etapa. Todavía no podemos decir cuál porque la estamos todavía delineando. Pero siempre en exclusiva para pedalear. Exactamente. Sí, sí, que ustedes nos acompañaron junto con Becazán en todo el viaje. Esteban, como siempre, gracias a tu amigo. Nos trajeron regalitos que no hacía falta, pero seguramente vamos a seguir viajando con ustedes por todo el mundo y pasándolo en nuestro programa. Exactamente. Como decía Pavo, a viajar que es evolucionar, que se puede. De nuevo agradecer a Becazán, la bici impecable, a pedalear que nos acompañó en este viaje y a los que van a venir a trenes argentinos que nos llevó la bici hasta Tucumán y de Córdoba de nuevo hasta Retiro. Así que se vienen más aventuras para Argentina. Mientras seguimos recorriendo el mundo, estamos con nuestros amigos de Go Bike Argentina. Productos originales, productos de buena calidad, a precios populares. Go Bike Argentina. Una empresa dedicada a la importación de productos para la bicicleta. Presentes en todo el país. Trabajamos con tiendas y distribuidores. A pura pasión llevan 10 años de experiencia en el rubro. Comprometidos al crecimiento del ciclismo en Argentina. Seguimos en Instagram como Go Bike Argentina. El ciclismo, nuestra pasión. Gracias Esteban y Paola por estar presentes en nuestro programa. Recorriendo con su bicicleta Becazán, de empresa Zamponi, está Montambay todoterreno. Nuestra amada República Argentina y nosotros aquí en Catardoja. Y nosotros de Buenos Aires a Doja, Catar. ¿Cómo llegamos? Volamos por Turkey Airlines, la aerolínea de bandera turca que llega a todo el mundo. ¿Cómo hicimos? Turquía, Francia, ahora en Catar. ¿Después a dónde iremos, Muna? Volvemos a casa después. Volvemos a la Argentina, pero después quizás visitaremos otros de los países del mundo y en bicicleta como tanto amamos. Nos encanta andar en bici. Recuerden si van a salir, siempre con el casco como tenemos aquí en nuestro programa y además para andar en bici. Llegamos al final. Gracias por estar, gracias por ser parte. Nos vemos si los quiere la próxima semana. La próxima semana. Nos despedimos con el saludo del Islam para que ustedes vayan aprendiendo si vienen aquí a Catardoja. Salamu alaikum o alamak. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo agrego algo más de Muna que quiere que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes y muchas bendiciones. ¡Chau! Muna que quiere que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Muna que quiere que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.